Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crcs estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron a Jen en el titulo o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo lo que es una partidita o bueno, más bien dicho, mi primera partidita, por fin mi primera partidita con el nuevo personaje Seeker así es de que, pues bueno, espero que disfruten lo que es esta misma la verdad es de que tampoco no es que haya sido la super partiduca pero pues bueno, creo yo que para las kills que me hice y aparte para el equipo que tenía, creo que la verdad estaba muy muy buena o estuvo muy muy divertida, así es de que espero que lo disfruten muchísimo y pues bueno, ya saben, opiniones y comentarios aquí abajo chicos y pues bueno, espero que me puedan apoyar con ese like todo rico lino que se agradece un montonazo y que ya saben que me ayuda muchísimo para poder crecer en esta plataforma del inframundo, perro y que también me gustaría comentarles que por fin me puede comprar lo que es la skin del otaku pero bueno, eso ya lo veremos más después el día de mañana, o bueno, más bien, no, 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 no el día de hoy sábado chicos, posiblemente cuando estés viendo este video estemos en directo y si no a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México también estaremos en directito así es de que, pues bueno chicos, la verdad es de que el personaje está buenísimo pero bueno, para que tanto spoiler bueno, además creo que ya lo saben ya, vámonos ya con el maldito gameplay let's go team vale chicos pues vamos a ver que tal nos va en la partidita a ver, vamos a probar al nuevo personaje, a ver que rollo que la verdad déjenme, déjenme les digo que hay algo que vale, 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 necesitamos ahí está me lo ganó el compa ay, 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 ay Eso es lo que pasa cuando dejas de jugar Una semana al Row Company No puede ser wey, es en serio Es en serio lo que me estás contando Papá Vale, vale, sabemos que está el pinche Puñetas del Talon ahí Vale, no está ahí Ya sabía que me iba a estar esperando el puñetín este Vale, ya lo tengo aquí Ya tenemos captado el objetivo Ok Vale Ay, es que de verdad Mira, mira, mira dónde están mis compis Miren dónde están mis compis, cracks Es que de verdad así yo no puedo Es que de verdad que yo no puedo así, men Que me muero, crack Gracias, crack Uy, no tenía balas No tenía, tenía una miserable bala Tenía una maldita miserable bala, crack No puedo creerlo, men Tenía una miserable bala Ay, ¿cómo eres castrosa? Me cae de madre En serio, ¿cómo eres pinche fucking castrosa, eh? Vale Bueno, de verdad que como ¿Cómo es castrosa esa mujer, eh? En serio ¿Cómo es castrosa esa mujer, chicos? En serio Órale, perro Puta madre Y luego viene por mí Me cago en todo, güey Vale, chicos ¿Qué es la primera ronda? Es la primera ronda No hay que espantarnos, señores No hay que espantarnos Es la primera rondita Así es de que Pues bueno Vale Sáquete a lavar las nachas, compa Jejeje ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uh, uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, ya! Ya sabía Ya sabía Yo Es que de verdad, güey Es que de verdad, men What the fuck Ay, no, que mamá de recargar ¿Este en serio? ¿Este en serio, men? No me la creo, crack No me la creo, bro Pero bueno En fin Se supone que están Se supone que están ahí Ya ves No puedo creerlo No puedo creerlo, güey El compa pasa por mis narices Y mi equipo no hace nada, bro Y mi equipo no hace nada, crack Vale, 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 vale Vamos a intentar dar lo que es la vuelta, señores Vamos a intentar dar lo que es la vuelta Y ya están capturando Y mi equipo Bien, gracias Campeón, dale, crack ¿Y tú? Jejeje Oh Oh No 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 le di Jejeje No le di, crack Jejeje No puede ser Vale Vale Venga, 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 venga ¿Dónde se supone que están, güey? Aquí Allá Oh Ahí te va, compi Y Desgraciado Se salvó Aguanta porque Es que creo que los dos están allá, ¿no? Uy, no Ya fue ese, güey Jejeje 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 El que no mate Talon con el Bat No puedo creerlo, güey No le di con el Batman Vale, vale, vale No vamos tan mal Vamos 15-14 Y la verdad es que no vamos tan mal Si la verdad Mi equipo hiciera otro poquito O sea Si mi equipo hiciera otro poquitito La verdad sería muy, muy feliz, bro Ah, no puede ser, güey ¿Soy yo o realmente? ¿Soy yo o? Ok Ah, se salvó, güey Se salvó, crack Hombre Imposible, men A ver Pero yo digo que capturemos El objetivo No puede ser Ese en serio, men Oye, ¿por qué? Ah, gracias Gracias, crack Vale Perverso Ay, no puede ser, güey Me recargo en la pinche pared, bro Jejeje Revivo a mi compa Y de nada sirve, crack Bueno, vamos a intentar capturar Lo que es el objetivo Porque la neta Vale, ahí está Excelente Uy, no traía el bat ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Yo ya había No, güey Ya había agarrado el bat Ya había agarrado el bat Ah, muy bien Ahí está un tiro, güey Lo dejé a un pinche tiro, güey Ay, madre mía Y mis compas campeándole, güey Bien ricolino Y mis compas campeándole Bien ricolino Ve dónde anda el compa Nah, hambre, güey ¿Qué dices, no, hombre? ¿Qué dices, crack? Ahí ya se acabaron las vidas, güey Era lo que les decía Confis, ven Y vean, güey? Y vean, güey O sea, y todos están campeándole aquí, güey Todos campeándole aquí, crack Mira Todos campeándole aquí, güey No puedo creerlo, bro Veanlo No, hombre, güey Vean los niveles, cracks Vean los niveles, güey Es que de verdad que así no se puede, men O sea, básicamente Estoy yendo a atacar yo solo, güey Lo está reviviendo, bro No, pues no, güey Tres mil años más tarde No, pues no, güey Vale, chicos Pues bueno Si estoy desanimado Me estoy agüitando Pero no me voy a dar por vencido Igual y puedo hacer algo Y puedo hacer que mis compis Se pongan las pilas En el aspecto Toma Buena, 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 buena A ver, vamos a ver si podemos hacer Que los compis Ahí viene Espérame, espérame, espérame ¿Qué viene? No, ma, güey Neta No puedo creerlo, güey Es que de verdad Confis No puedo creerlo, men Últimamente Estoy fallando Todos los Todos los ¿Cómo se llama? Los golpes cuerpo a cuerpo Los estoy fallando Todos, men Ay, no, no puede ser ¿Es en serio? Nah, güey No tiene vergüenza ese men, güey No tiene vergüenza ese men, güey Hay que ir a tratar de capturar el objetivo, cracks Hay que ir a tratar de capturar el objetivo, güey Porque estos güeyes de plano no, güey Mira, y encima de todo Ay, no puede ser, men Fíjate la cola, brother Es que de verdad, güey Ese güey de la Phantom De verdad que no tiene vergüenza, güey Me pongo la Phantom Para recoger armas del piso Ah, qué bueno soy No bueno, crack No bueno, crack Qué pro eres, crack Ponerte a la Phantom Para terminar agarrando armas del piso Men, en serio, bro Ay, gracias, crack Gracias, crack Vale, ahí está Vale Vale, vale, vale Yo no me muevo de aquí, crack No puede ser, men Qué justo es esto, eh Qué fucking injusto, güey No mames Buena, 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 buena Vale, 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 vale Hay que ir a recuperar al compi Ok Ese güey de plano lo sacó, ¿verdad? A ver, ahí viene el talón A ver si no fallo esta vez, chicos Me cago en todo No puede ser, güey ¿Es en serio, men? No, güey No puedo creerlo, bro Vale, a ver Vamos de acá de este lado A ver si lo podemos ver, güey Ya nada Y ya nada más No, hombre Ya nada más son tres, güey Pero como mis compas Están bien pinches nuevos Como mis compas Están Twinkies, güey No, güey ¿En serio? ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez le pasa por aquí, güey? Aquí, compadre No, güey No, man No, bueno, bro Vale, ya regresó su compi Vale, chicos Pues bueno Ya no regresó Ya no regresó el otro Creo que el otro era Creo que el otro compi Era el Fixer Pero ya no regresó Entonces Esta madre, güey ¿Cómo me caga esto, güey? De verdad, güey ¿Cómo me caga esto, chicos? ¿En serio? ¿Cómo me caga esto De la flecha, güey? A ver si no me atoré Por aquí Ya sabía, güey Ya sabía, güey Ya sabía, güey Ya sabía que el pinche talon Iba a estar haciendo Sus mamadas, ahí Jejejeje Iba a estar de maldito cerdo El pinche talon Asqueroso, güey No No, pues no funcionó, güey para que siga recogiendo armas del suelo cerdo para que siga recogiendo armas del suelo vale, vale, vale tranquilo, cac para que siga agarrando ah, no, no agarró armas del suelo ya más bien se fue a comprar otra arma porque el compa ya no podía además de que hay que pasársela y la verdad es que es válido porque nada más son tres y mira, ya los vamos a encerrar aquí hasta tal parece que mi arma no dispara cuando necesito que dispare cracks en serio la verdad es que el arma el arma de como se llama de Seeker está de verdad chicos el arma de Seeker está buenísima sinceramente revienta muy muy cabrón la neta te revienta bien cabrón la verdad we ay wey que pedo we tomaron a mi compi me cago en todo we todo porque mi compi ya ven les dijo que mis compas es como si yo estuviera solo contra todo el equipo cracks en serio es como si yo estuviera solo contra todo el equipo vale pero bufeito uy no puede ser ah ya lo bajaron fíjense que este tipo de partidas así ya no me gusta confise en serio este tipo de partidas así ya no me gusta ah neta vale 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 perverso aquí está el otro vale perfecto señores pues bueno la verdad es que literalmente o sea mi equipo básicamente no hace absolutamente nada cracks en serio no hacía nada pero está muy bueno el personaje me encanta me encanta chicos chau chau